Temas de interés bilateral fueron abordados este jueves por el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, y el consejero de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, durante una reunión que sostuvieron en casa presidencial. Thomas Shannon, consejero de Estado de los Estados Unidos, durante su visita al país, se reunió con el presidente de la República, Alejandro Maldonado, abordando diversos temas, entre los que resaltan el análisis de resultados de la Alianza para la Prosperidad del Trifinio Norte de Centroamérica, que busca contener el número de personas que viajan de forma ilegal hacia el país norteamericano. También se incluyó en la agenda el apoyo de Estados Unidos a Guatemala por los afectados en el Cambrai II Santa Catarina Pinula. Los tres países del Triángulo Norte, México y los Estados Unidos, hemos trabajado al fondo en enfrentar las redes de traficantes que están aprovechando de los deseos de las familiares de unirse en los Estados Unidos o mandar para afuera a sus hijos. Y hemos reducido el número de hijos que están tentando de ir para el norte. O sea, estamos salvando vidas, trabajando juntos. Con esa transformación política que estamos viendo, con una nueva fuerza y voz de la sociedad civil, reconocemos que algo importante está ocurriendo aquí, políticamente y socialmente. Y queremos ser parte de estos eventos, de estos acontecimientos y reconocer el éxito de lo que está ocurriendo aquí y que Guatemala tiene un futuro de éxito. Shannon agregó que el apoyo de su país para los afectados por el deslave en Cambrai II será canalizado a través de la Embajada de Estados Unidos. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García.